¿Qué es el sistema universitario español? A la causa. El caso de los políticos que engordan su currículum no es nuevo. Antes podían mentir impunemente. Pero el tiempo pasa. El dinero del ladrillo ya no llega. Se quedan sin sobornos y sin gente sobornable. Y al final no pueden tapar los escándalos. En los últimos días se han caído más de 3.000 titulaciones de la página web del PP. En cualquier país europeo una mentira o una exageración de este tipo conllevaría al cese o a la renuncia forzada y a la muerte política de la persona en cuestión. En España se pasa página y se tira para adelante. No pasa nada. Uno de los más desoladores síntomas del empobrecimiento de la vida pública lo constituye el desvergonzado hecho tan común y repetido en todos los partidos de que todo tipo de cargos, desde ministros a diputados o concejales, mienten abiertamente al exponer públicamente sus biografías y convierten su vida laboral o académica en retorcidas metamorfosis que simplemente carecen de todo tipo de contrastes por no disponer de formación alguna o porque no hayan trabajado en su puta vida. En todos los partidos hay mentirosos. Vamos a nombrar a todos. Pero el PP gana a los demás de calle, en casos y en despropósitos en los currículums. De hecho, han desaparecido más de 3.000 titulaciones en la web del partido podrido misteriosamente. En el partido de Rajoy las falsas titulaciones vienen desde el actual director general de la Guardia Civil, el señor Arsenio Fernández de Mesa, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, Cristina Cifuentes, que es presidenta de la Comunidad de Madrid, dice que se han equivocado en la UNI y han falsificado el título, se enfrenta a una moción de censura y una denuncia judicial. Las notas se han falsificado en la Universidad Rey Juan Carlos, de esta señora que ha mentido en su currículum desde hace 25 años. El señor Javier Maroto, que es el vicesecretario de la Política Social del PP, también ha obtenido el posgrado en Harvard. Álvaro Nadal, ministro de Energía y Turismo del PP, el cual no tiene doctorado en Harvard, del cual presumía. También han desaparecido los títulos de Ana Pastor, de Jorge Moragas, Pedro Calvo, Gregorio Serrano, Ana Belén Vázquez, Tomás Burgos, Francisco Pérez. Todos estos son alcaldes, exdirectores, ministros y demás, pero el señor Fernández de Mesa, que es el actual director de la Guardia Civil, presume de ser funcionario del Estado por oposición en excedencia forzosa, pero no precisa que su empleo es ayudante de jardinero en el puerto de Ferrol, donde lo colocó su padre. El director general de la Benemérita dice ser inspector técnico del Departamento Marítimo de la multinacional inglesa International Marill Coatings, es decir, agente comercial de una empresa de pintura para barcos. Unos cursillos de unas horas se convierten en diplomado de protección y revestimiento del acero por la International Paints en Bilbao en 1984, en corrosión y en prevención por la Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de Ferrol de la Universidad de Santiago de Compostela en 1988, y en contaminación y protección del medio natural en la Universidad Politécnica de Madrid en marzo de 1988. Lo que colma el vaso de la desvergüenza es decirse diplomado en altos estudios militares por el Centro Superior de los Estudios de Defensa en 1991, que son unos cursillos de unas pocas horas para los parlamentarios que convocan el CSD, pero en modo alguno son una carrera o una enseñanza reglada. Se creen que son algo más que las demás personas por estos cursillos que se meten ellos mismos. Otro gran mentiroso es el sujeto que Rajoy quiere endiggar a los andaluces, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Este señor es otro que no ha trabajado en su puta vida. Ha ido pasando de un cargo a otro en la Administración Pública con labia, pero con una dudosa formación. Cuando se han descubierto sus patrañas, se han atribuido a errores técnicos. En dicha biografía se incluían como máster titulaciones que no lo son. Uno de estos inexistentes máster era el de Programa para Liderazgo en la Administración Pública, cuando son unos cursos intensivos que se realizan una tarde de lunes al mes, entre los meses de octubre a julio. Desde los 19 años, Moreno ha vivido del presupuesto y hasta los 40 no ha tenido su primer título oficial de verdad, de forma muy extraña. Hay que decir, ha sido diputado en varias legislaturas sin ser realmente nada en la vida. Ahora es graduado en protocolo y organización de eventos en la Universidad Camilo José Cela. En realidad, mediante un extraño sistema de pasarelas y convalidaciones sorprendentes toleradas, obtuvieron en menos de un año un título, el cual dice ser licenciado que corresponde a una carrera de cuatro años. Realmente, como tantos tramposos, Moreno recurre a la socorrida fórmula de Realizo Estudios D para ocultar su vacío formativo, pero ha ido más lejos en la desvergüenza. Su primera ficha en el Congreso de los Diputados, en la legislatura del año 2000 a 2004, le calificaba como licenciado en Dirección y Administración de Empresas, que era falso. Al descubrirse la trama, ha afirmado que era un error técnico. En la siguiente presentación del diputado, en la legislatura del 2004 a 2008, ya no aparece la palabra licenciado, sino que se cambia por Estudios en Dirección y Administración de Empresas. No tuvo ningún título universitario hasta hace un año. Mirad la desvergüenza que tiene esta gente. Otro trama del PP es Tomás Burgos Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social. Según el currículum de este señor, que figura en la referencia oficial del Consejo de Ministros, que lo nombró el 30 de diciembre del año 2011, era médico y experto en gestión sanitaria. Sin embargo, la biografía de Tomás Burgos, que figura en la página web del ministro de Empleo y Seguridad, dice que el máximo responsable de la Seguridad Social poseía formación universitaria en medicina por la Universidad de Valladolid. Es decir, no era médico. Este señor no ha trabajado en su puta vida tampoco. Entre los que se lo creyeron, entre comillas, sin contrastarlo, figura el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que en su diario digital Médicos y Pacientes, correspondiente al 11 de diciembre de 2011, publicaba un artículo titulado 18 médicos en la nueva Cámara Baja del Parlamento. El primero de la lista era Tomás Burgos, al que definía como licenciado en medicina y cirugía en la Universidad de Valladolid. Dice, fijaros qué caradura tienen esta gente. En realidad, este señor no estaba colegiado en ningún colegio médico de España. En el PSOE también hay para rato. Los casos más sonantes son los del Pepiño Blanco y Luis Roldán, pero también hay otros muchos. Elena Valenciano de Ludo Potada, la señora Carmen Chacón, Verónica Pérez, Isabel Ambrosio, Óscar Puente... Porque, claro, la tentación de engordar los currículum con títulos que aparentan ser lo que no son o que directamente son falsos, no es nueva. Ya lo hizo Luis Roldán, quien se atribuyó la condición de economista cuando fue nombrado director general de la Guardia Civil en 1966. Y a partir de esa mentira se convirtió en un delincuente común y en un huido de la justicia. Este personaje estuvo a punto de ser nombrado ministro de Interior por el señor Felipe González, acordaros. De Pepiño Blanco del PSOE hizo la mejor definición Joaquín Leguín a su compañero de partido, quien afirmó literalmente que es un mal ejemplo para los jóvenes. Dijo, Tiene una mala educación porque sus padres, que no son millonarios precisamente, hacen un esfuerzo para que su hijo estudie Derecho en Santiago de Compostela, entra en primero y no pasa de ahí, porque se mete en las juventudes del partido. Es un mal ejemplo para la juventud porque no estudia, se dedica solo al partido y llega a ministro de fomento. No es un buen ejemplo que se pueda llegar muy alto sin dar ni golpe. Esto es lo que dijo su compañero de partido. Lo cierto es que sin haber trabajado nunca en nada en su puta vida, sin poseer carrera alguna, llegó a ministro de fomento, este señor. Y ahora come a la sopa boba como diputado europeo. Pero la lista de mentirosos es de todos los colores. Carmen Chacón no era doctorada en Derecho cuando dijo serlo. Bernat Soria, otro ministro de Zapatero a quien se le atribuyó la falsa condición de becano de la Facultad de Medicina de Valencia. Lo de tener estudios da para muchos, ya sabéis. La ficha en la página web del Parlamento Europeo de la Vicesecretaría General del PSOE, Elena Valenciano, la presentaba como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, dos carreras que no ha terminado en su puta vida. Valenciano aseguró luego que la atribución de estas titulaciones en su ficha de la Eurocámara, de la cual formó parte entre 1999 y 2008, se debió a un error de traducción, pues ella solo declaró que tenía estudios en Derecho y Ciencias Políticas. Otro error, entre comillas, se refiere al que fuera dirigente del PSOE y de Nacari Vasco, el señor Pachi López. La agencia EFE publicó un currículum del mismo en el que se decía que era ingeniero industrial, lo que era falso. Este señor tampoco ha trabajado en su puta vida, el presidente no ha llegado a terminar ni la carrera. En la web del PSOE figuraba que tiene estudios en ingeniería industrial. Esta fórmula es la preferida por los dirigentes del PSOE. La falta de formación o experiencia laboral es una constante en muchos de los políticos que llegan en España a los más elevados cargos, como ocurre con la señora Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, que tardó 10 años en finalizar su carrera de Derecho. José Luis Rodríguez Zapatero no se manejaba en otro idioma que el castellano y alcanzó la presidencia sin otro baje, que la licenciatura en Derecho y apenas unos meses de experiencia como profesor ayudante en Derecho Constitucional. Y ahora es consejero del Estado, este señor. José Montilla a sus 25 años ya era teniente alcalde y aunque inició Economía y Derecho en la Universidad de Barcelona, nunca llegó a licenciarse en ninguna de las dos carreras. Tampoco tenía otra actividad conocida como la de político. Este señor tampoco ha trabajado en su vida. En Podemos y Ciudadanos también falsean currículums para vivir a todo trapo. Son los casos del Juan Muerlo, diputado de Podemos, que ha dimitido por un título de ingeniero que no tiene, o el señor Eltoni Cantós este, que está aquí a todo trapo, que supuestamente antes era pedagogo, también está el caso de Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, de Ciudadanos, que pasó de técnico a ingeniero, otro falseo de currículum de Ciudadanos. Es un suma y sigue, es interminable y recorre toda la geografía política. La vicepresidenta de Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, según su biografía oficial, era licenciada en Psicología, pero le faltaban dos asignaturas. Descubierta la falsificación, pidió disculpas, menos mal, los errores siempre son de otro. Pilar Rahola, tertuliana y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que asiste Artur Mas, decía poseer dos doctorados, según la biografía en castellano de su propia página web, mientras que la versión catalana señalaba ser licenciada. Ella la replicó que era licenciada en Filología y Doctorada Honoris Causa por la Universidad de Chile. En realidad lo era por la UNIAC, un pequeño centro privado no avalado por la Comisión Nacional de Acreditación Chilena. Rahola ha figurado en su web como doctora en dos filologías, en las versiones en castellano, inglés y francés, aunque en catalán siempre hablaba de licenciaturas. Tardó 10 años en corregir el error. Lo que en España se admite como cosa habitual, acaba en otros países con gente en la cárcel o cesando inmediatamente. Pero aquí no pasa nada. Aquí se permite todo. Aquí se permite lo inimaginable. Las tramas de los títulos falsos son una epidemia. También se sabe que el 30% de los seguidores de los líderes políticos de España en Twitter son falsos, son comprados. Sí, en el escándalo de Facebook es más de la actuación del tipo este de Mark Zuckerberg. Tenéis el videoprograma que os expongo que hay 28 países que compran a trolls para influir políticamente hablando en las elecciones de los países. Y ya se sabe que el 30% de los seguidores de Twitter del señor Rajoy son falsos o de cualquier politicucho de turno. Pero aquí no pasa nada. ¿Qué más tiene que pasar en este país del fútbol y el circo para que echemos a todos estos parásitos a la puta calle? ¿Qué más tiene que pasar, de verdad? ¿Qué más tiene que pasar? Esto de los títulos es irrisorio con todo lo que está aconteciendo en este país. El caso de Cote Cabezudo, casos que salen en las redes de niños que son violados y utilizados con carácter ritualístico en toda España. ¿Qué más tiene que suceder? ¿Vamos a dejar que sigan haciendo lo que les dé la puta gana? ¿Qué más da del partido que seas o de la idea política que tengas? Todo absolutamente todo es una estafa diseñada para dividirnos y mantenernos en el letargo. No podemos seguir así. En la información está el poder. Como siempre agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad. Porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo gente. Gracias. 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 Gracias.